Hoy se me ocurrió que quería ver amanecer en el río Han, así que aquí voy caminando y me estoy congelando la vida. Ya casi llego, espero sí poder verlo. Todavía está oscuro. Son ya las seis pasadas de la mañana, pero está amaneciendo bastante tarde. Entonces aquí voy, pero siento haciendo muchísimo frío. Ya está a punto de amanecer, pero ya estoy congelada, oh por Dios. Y ya está. Y ya está. Ya llegué. Ah, qué frío que está afuera, de verdad. Me pasó un día súper bonito. La verdad quería mucho, mucho conocer la torre de Seúl. Así que estoy muy contenta ya de haberla conocido. Pero quiero ir otra vez, voy a tener que ir otra vez definitivamente porque tenía, o sea, parte de lo que quería hacer hoy era montarme en el teleférico. Y resulta que está temporalmente cerrado. Y resulta que está temporalmente cerrado, entonces voy a tener que volver. Bueno, estuve caminando bastante ahí por la zona, ahí alrededor, digamos, por el mercado de nada, un demonio así, pero ya ahí sí no grabé porque sacar mi mano para grabar, para usar el celular es como terrible. Y en un ratito. Y en un ratito ya me tienen que dar los resultados del examen que yo les había hecho, que estaba nerviosa por hacer. Bueno, así la tenía así libre. Bueno, ya hoy pasó una semana desde que llegué acá. Pero he conocido bastante, hay demasiadas cosas todavía que quiero conocer, pero ahí voy, poco a poco. Ahí igual les iré mostrando. Y ahora, con todo el dolor del mundo, tengo que ir a lavarme el pelo. Donde he salido tanto y todo, sí, ya necesito lavármelo. Así que voy a hacer eso. Hoy quiero mostrarles varias cositas. Voy a ir a pasear. Antes tengo que ir a comprar unos libros. Bueno, voy a ir a ver si los consigo porque hoy estoy domingo. Entonces, algunas cosas están cerradas. Pero tengo varias librerías acá cerca. Entonces, voy a ver si consigo esos libros. Y después voy a ir a hacer un tourcito. Entonces, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pues ya terminé aquí de visitar todo el palacio Ahora quiero ir a visitar en las villas Hanna Pero creo que primero voy a tener que pasar a un café o algo así Para calentarme un poco porque de verdad no aguanto O sea, tengo dormido normal así todo Entonces voy a calentarme un momento en un lugar Y luego ya sigo con el paseo Gracias Gracias Pues ayer me la terminé de pasar súper bien Y ya hoy, primer día de clases Estoy un poquito nerviosa pero estoy feliz Hace rato que no estoy en clases Ya salí hace tiempillo de la uja Así que, pues sí, sí tengo un poquito de nervios Pero siento que todo va a seguir bien Porfa, no se olviden de suscribirse al canal Y seguirme ahí en mis otras redes que se las dejo en la cajita de descripción Gracias, gracias por ver este video y espero que les gustara Y nos vemos plantito Bye